Música Cuando iba a la escuela le rogaron su reloj porque no traía celular, nomás le rogaron su reloj y su dinero. ¿A qué horas fue el asalto? A las 6.40 de la mañana. Ella cruza por este terreno que estamos recorriendo. Sí, atravesó por el caminito que va de aquel lado. ¿Y ahí le salió uno o cuántos sujetos? Pues uno. ¿Uno? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Con qué la amenazó? Con que traía una navaja y le dijo que le entregara todo lo que traía. Incluso le dijo que abriera su mochila porque no traía celular y se lo estuvo buscando y no traía. Y lo más le quitó su dinero que llevaba y su reloj. ¿Ella a dónde iba? A estudiar a Alcebetis. Alcebetis, o sea, está en bachillerato. Sí. ¿Han tenido ustedes conocimiento de otros asaltos de este estilo? Sí. Varios. Varios. Por eso haya habido varios aquí a muchachitos también, a señoras, a varios. El domingo que asaltaron. A un vecino que venía de trabajar. El domingo pasado. Sí. ¿En este mismo lugar? ¿Dónde fue yo, Olga? Este fue aquí en la primer calle, en la entrada, luego aquí atrás de Ahorrera. Atrás de Ahorrera. El domingo y él venía de trabajar. Sí. ¿Sí? Y Ahorrera también la asaltaron. Sí, ya me enteré, pues esto acaba de pasar. Sí. El asalto a Ahorrera. ¿Alguna otra vecina que tenga algún conocimiento de algún acto? Sí, aquí enfrente venía, en una ocasión venía un muchachito. ¿En estos terrenos del frente? Y aquí, sobre la avenida, venía caminando un muchachito y se bajaron como tres muchachos de un carro y lo agarraron con un vaso. Varios vecinos salimos auxiliario y ellos corrieron, pero este sí lo alcanzaron a golpear. A ver, vamos a ubicar a la gente que nos está viendo por televisión. ¿En dónde estamos ubicados? O sea, ¿cómo se llama esta avenida? Prolongación México-Japón. Esta es Prolongación México-Japón. La Prolongación México-Japón, que es donde está Ahorrera, ¿cómo se llama la colonia? Viñas de la Herradura. Viñas de la Herradura. Y aquí es donde han ocurrido esta serie de asaltos. Sí. ¿Sí? ¿Las de? Ok.